Ya estamos de vuelta con el mundo del agro. Aquí tenemos el pasto de corte con los que son alimentados tanto las becerras como el ganado de ordeño. Todo el ganado de la finca es suplementado con un pasto de corte. Este es de la variedad de mar alfalfa. Todo el día por medio se corta esta zorra que tiene aproximadamente 1.500 kilos y con eso se suplementan las becerras de reemplazo que están estabuladas y se le da una suplementación a las vacas antes del ordeño. Este pasto es cultivado aquí mismo en la finca. La finca cuenta con 2.5 hectáreas de pasto de corte. Manejamos dos variedades, mar alfalfa y taiwán morado. De ambas se hace un cultivo consecutivo de acuerdo al crecimiento del pasto y se cortan las dos variedades independientemente. Lo que vemos es que la altura y la condición de corte sea la adecuada. La rutina consiste en, hay una persona que se encarga de alimentar todos los días los animales, bajan bien temprano a horas de la mañana, cortan el pasto. En el potrero hay una picadora que lo corta ahí mismo en el potrero, lo suben en esta zorra o en aquella zorra, lo suben hasta acá y aquí en la sombra pues es almacenado y llenan las bolsas que tienen aproximadamente 50 kilos y de ahí son distribuidos en los comederos. En la finca Santa Bárbara nos preocupamos por tener una buena salud en las vacas ya que eso incide directamente en la producción de leche. Entonces para ello destinamos un laboratorio o un área donde se almacenan y se resguardan las medicinas de manera segura e higiénica. Aquí previamente la finca tiene un plan sanitario elaborado en función al control de las enfermedades dándole prioridad a las de mayor incidencia tanto en la zona como en la raza. Las vacas o el ganado puro es bastante susceptible a estas condiciones climáticas y las condiciones del trópico en que nos encontramos. Si bien estamos a 1800 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas son bastante frías nuestra ubicación en el trópico nos da o nos lleva a tener una incidencia alta de enfermedades como anaplasma, tripanosomas, algunos parásitos gastrointestinales, fasiolepática que percuten directamente en el estado sanitario, en el estado de salud del animal. Entonces para ello destinamos esta área donde tenemos control, o sea el personal aquí obrero no tiene acceso a estos medicamentos. Esto lo llevamos directamente nosotros, lo manejamos desde la gerencia donde nosotros sabemos qué le aplicamos, que verificamos que los medicamentos no estén vencidos, que no falte nada de lo que la finca requiere o lo que más se usa acá en la finca. Tenemos la nevera donde se almacenan las vacunas y con eso la finca cuenta con una planta y podemos contestar y podemos estar seguros de que las vacunas están siendo bien manipuladas, sobre todo las vacunas que requieren un trato especial. En base al plan sanitario elaborado acá en la finca, tenemos una serie de medicamentos que son los que usualmente se usan. Tenemos el área de los antibióticos, vitaminas, sueros, desparasitantes, algunos pomadas y tópicos para el control de heridas. También la finca cuenta con unos equipos que son bastante importantes a la hora de realizar alguna prueba ya de nivel de diagnóstico de enfermedades. Tenemos centrífuga, microcentrífuga, prueba para hacer brucelosis, también contamos con un microscopio que actualmente está haciéndole mantenimiento en el laboratorio, termos para descongelar semen, ya que trabajamos con inseminación artificial y todo lo referente a lo que amerita hacer las pruebas de diagnóstico de algunas enfermedades en el microscopio. Este es el área de trabajo de lo que es el procesamiento y análisis de muestras. Aquí tenemos el aparato que mide la estación experimental, que mide las precipitaciones, nos manda información vía satelital. El uso de microondas acá en la finca se comprobó para el procesamiento de muestras de pasto para secar y poder determinar materia seca, la oferta que tenemos en los potreros y con la que estamos alimentando el ganado, para poder determinar la cantidad de oferta forrajera que tenemos en el potrero. Entonces esto es un instrumento que nos permite secar el pasto y poder determinar materia seca. Esta área de laboratorio se hizo con esta ubicación con la finalidad que quedara justo sobre la sala de ordeño para poder tener visión durante las rutinas, durante los ordeños de todo lo que es el proceso y ver que todo se esté cumpliendo y haciendo a cabalidad. También desde aquí podemos ver fácilmente la higiene, la condición corporal de la vaca ya que la vemos desde arriba, desde la parte de arriba del animal y podemos tener visión completa de todo lo que se está haciendo en la vaquera y así poder tener un mejor control. Ya regresamos con más del Mundo del Agro.